Y con otro que cañada, con el dueño del bar, caña en la esquina, está listo pasear con él, de noche y de amor. Y yo enamorado de ti, y el sorcillo que tiene guasa, y el cajón de mi trabajo, pa' que nada te pasara. Y yo enamorado de ti, y el sorcillo que tiene guasa, le plato de mi trabajo, pa' que nada te pasara. Que la tizana, cantarán el que de mí, cuando salga la alberosa, cantarán el que de mí. La tizana, cantarán el que de mí, cuando salga la alberosa, cantarán el que de mí. La tizana, cantarán el que de mí, cuando salga la alberosa, cantarán el que de mí. ¡Ay! Música Tram, tritirititram, trantram, tritirititram, trantram, tritirititram, trantram, tritirititram... Lo sigo cantando el pegués... Tram, tritirititram, tram, tritirititram, trantram, tritirititram... ¡Viva! Ya te lo pasaba el tiempo, ya ahora no miras, se van las olas que se queban. Y eso ya está moliando Cuando la veo a esa polaca Llego su lindo trate y mi corazón mueve Cuando la veo a esa polaca Llego su lindo trate y mi corazón mueve Debe vivir tan grande la veo pasar Y no hay que dormir y mirar Que no hace falta hablar Y solo voy mirando ojo de todo para los demás ¡Dolore, Dolore! ¡Dolore, Dolore! ¡Dolore, Dolore! ¡Dolore, Dolore!